Hey que onda cracks, yo soy su amigo Pirkis y estamos de vuelta en un nuevo video de Free Fire Gente el día de hoy les traigo este video ya más o menos tarde verdad Porque es sobre el como consigo el nuevo traje que para muchos es el heroico verdad De la escuadra de zombies es el traje color rojo la verdad es un traje que me encantó demasiado Gasté muchos diamantes en serio la verdad ahora sí que me estafaron los de Garena Pero pues a mi modo hay que hay que aguantarnos ya sabemos cómo nos trata Garena con esto Porque me gasté alrededor de dos mil diamantes y que la verdad si me dolieron la verdad Bueno ya tenemos aquí en el evento el escuadra de sombras que ya sabemos que están estas tres principales Lo que son la azul la roja y la morada que la amarilla se regaló en el evento de la Free Fire League Que con hacer algunas misiones te lo regalaban que mucha gente si completó en mi caso yo no los completé Porque un día no reclamé misiones se me olvidó se me pasó y lastimosamente pues no pude reclamar ese set de amarillo Aquí ya empezamos con los giros gente y pues se me hacía que iba a ser algo muy fácil de conseguir la verdad Porque de volada me dieron las gemas correspondientes a cada color del traje Pero el cubo se tardó en serio demasiado fue en lo que me tardé más porque o sea Creo que conseguí como tres gemas de cada skin de la azul, roja y morada Pero el cubo en serio se tardó demasiado O sea no me quejo también porque de las cajas de armas también algunas me dieron permanentes Y creo que fue una buena inversión para este traje y pues que me hayan salido esas armas permanentes fue lo mejor Otra cosa que también quiero decirles es que quiero pedirles una disculpa por mi inactividad Pero es que ahorita en mis estudios me encuentro ya en exámenes finales Incluso pasé la semana pasada de exámenes finales Y la antepasada fue una semana de trabajos finales muy intensa La verdad este video o sea lo grabé pero no lo había editado porque no había tenido tiempo Tenía que estudiar, llegar y hacer trabajos Y tenía muchas cosas que hacer gente Pero ya ahorita ya tengo como tres días o dos días más de exámenes Y ya para regresar ahora si con todo poner los pilas Y seguir con los videos que a lo mejor se van a venir videos diarios O a lo mejor ahora si ya no con mucho tiempo de espera con cada video que vaya subiendo Pero ahora si gente eso es lo que quería pedirles una disculpa Espero puedan entenderme Pero ya voy a terminar y voy a ahora si en vacaciones voy a empezar con videos A lo mejor no diariamente pero voy a tratar de que por lo menos dos días si Un día no y tres días seguidos si Pero ya lo más seguido que pueda ser esto Bueno gente aquí ya llevamos alrededor de mil diamantes gastados Y nada más teníamos solo un cubo Y pues ya teníamos tres gemas azules y tres gemas moradas Y pues es algo que pues si me molestó A lo mejor que hubieran puesto de que cambiar gemas por un cubo No sé Porque la verdad o sea He visto publicaciones que o sea Se obtienen muchas gemas pero el cubo si es tardado Pero para algunos que tuvieron mucha suerte que si les salió muy rápido En mi caso no fue así Ahora voy a hacer un pequeño corte Y pues nos vemos ahorita que consiga el otro cubo Chicos este ya es el último tiro que hice Y pues ya me estaba dando por vencido Porque no veía que me saliera un cubo Y en eso pasó eso de que ya me salió el cubo La verdad si me emocioné porque yo no quería quedarme con menos de mil diamantes Porque quería alcanzar todavía el perrecito del siguiente pase Dependiendo si es que dan algo bueno Pero si no quería quedarme con menos de mil diamantes Y justo en ese último tiro fue que me quedé con 130 diamantes A lo mejor si iba a recargar para otro último tiro si no me hubiera salido Pero pues aquí gracias a Dios si no salió Ok reclamamos el traje rojo porque en mi parecer es el más genial Nos salimos del evento web y vamos a la colección Que pues primero ya sabemos que nos dieron el fondo azul El avatar azul y el fondo azul del traje del correspondiente a su color verdad El traje azul Válgame la redundancia verdad Pero así es este Aquí tenemos el fondo y ya vimos el avatar también Ahora si vamos a ver que las cajas de arma que si no las dieron Aquí tenemos estas de las cajas de la MP40 y que pues ahí tienen No al traje no las obtenía Y al momento de que las abrí pues si me salió algo permanente Tenemos el traje aquí que está súper genial La verdad me encantó Y lo que me gustó fue que el cabello y la máscara vienen separados Es algo que Garena de ahí tiene un punto a mi favor Eso me gustó demasiado porque así podemos hacer combinaciones con otros cabellos Vamos a abrir el paquete Y le damos aquí para rápido de una Vamos a regresarnos Y vamos a pues aquí ya tenemos cada cosa Nuevo, nuevo Ok regresamos a la pantalla en la lobby Y aquí lo tenemos gente Así que gente este pues hasta aquí voy a dejar el video comentado verdad Como hemos hecho aquí en los últimos videos Y les voy a dejar unos highlights que están súper geniales gente Así que sin más que decir nos vemos en otros videos Hasta la próxima Chao Chau 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 Esto es un don, es un don de verdad Espera un minuto Yo te conozco 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 Yo te conozco